No me dejes apoyar, no me dejes hacer nada, llévanme porque ya yo voy a morir. Y él me apreta la mano, me dice mi madre, perdóname. Yo le dije, hijo, tú no te vas a morir. Agárate Dios y yo esté contigo. Él me dice, mi madre, no me llevas para el hospital ya porque ya yo voy a fallar. Mi gente, sean bienvenidos una vez más a esta subplataforma de IDETV Juventud. Es aquí donde me encuentro hoy con la mamá del joven que hace aproximadamente tres meses tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en otra plataforma. Se trata de Ricardo, el jovencito que fue impactado por una bala en Santo Domingo y duró más de tres o cuatro meses en el hospital sin un refugio y sin una persona que lo apoye ni que lo ayude. Luego de que pasó ese proceso, se trasladó de su mamá él mismo en una guagua con dos impactos de bala y en una silla de ruedas y logró dar con su madre. Algo que esa entrevista lleva un mensaje y es sobre la obediencia que debe tener un hijo hacia su padre y su madre. Tuvimos la oportunidad de llevarlo a él por otro canal y lamentablemente hace varios días él falleció a base de la situación que él se encontraba pasando. Parece que no soportó más el dolor, cosa de que yo me uno y digo de mí personalmente de que papá Dios debe tenerlo a él en un buen lugar y me uno al dolor de una madre. Que la acompaño en sus sentimientos. Pude profundizar la sinceridad de Ricardo y de cómo él era, que no era una mala persona, que simplemente se dejó involucrar en su adolescencia por la mitad y eso, de que los jóvenes hoy en día tienen que tener un poco más de consideración y pensar al momento de dejarse llevar de las mitades. Porque hay mitades que son buenas, pero otras son malas y te llevan al camino de la perdición. Es aquí donde nos encontramos con la madre de Ricardo, una madre sufrida. Teníamos de hace varios días por hacerle la entrevista, pero dejamos que la cosa pase un poco y que ya. Aunque el dolor de una madre nunca se va, pero que se sienta un poco mejor para así expresarse ante nuestra cámara e ir a nuestra plataforma. Mi doña, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo se siente usted? Yo me imagino que está un poco, está totalmente dolida. Todo bien, gracias a Dios, así como tú dices. Yo tengo un dolor profundo, pero yo estoy tratando de recuperar porque yo tengo cuatro hijos más y yo tengo que ir luchando por ellos. Qué fuerte. Sí. Le doy gracias a Dios. Primera vez a usted. Y a mucha gente que estaba presente por mí cuando el momento de Dios más te necesita gente. Dios te manda mucha familia. Bueno, que estaba aquí por mí. Yo le doy gracias a Dios primeramente y gracias a mucha, mucha, mucha seguidor que estaba aquí por mí. Dios bendiga a cada una de las personas que siguen nuestra plataforma cada día, que siempre se enfocan en las situaciones que nosotros llevamos por un otro canal. Siempre están ahí pendientes a la necesidad de aquellas personas con las que nosotros nos encontramos cada día. Ella está siendo muy agradecida por personas que se enfocaron en la situación de su hijo y que muchos le brindaron una mano amiga y le aportaron un granito de arena. Según usted me explica en aquella entrevista que le hice, la segunda parte, usted no tenía recursos para manejar la situación de Ricardo. No había parapastillas, no tenía silla de ruedas. A través de esa entrevista que se hizo en nuestra plataforma y elaborada por este su servidor, usted pudo obtener muchas cosas que usted tenía lejos de encontrar para así combatir esa necesidad tan grande en su hijo. Bueno, para decirte bien, ese muchacho llegando, falleció ahora, es por gracias a esa entrevista que tú me haces, porque si no, por esa entrevista, él se va llegando a morirse antes, porque yo no tenía recursos para aguantar el dolor de él, recursos del hospital. Yo siempre, cuando él está en el hospital, siempre Dios me manda gente buena que me va a ayudar en la que yo te pueda. Yo le doy gracias a Dios y a ellos. Gracias. Así es. Luego de la segunda entrevista que yo le hice, ¿cuáles fueron los procesos que usted caminó junto a su hijo? Todo bien, todo bien. Todo bien. Me está bajando mucha ayuda. Me manda silla. La mujer era silla. Yo lo quiero mucho. Y que Dios su ayuda, recupera todo. Algo bueno para ella. Porque ella, en verdad, es una gente buena. O una madre buena. Yo tengo mucha gente también. Yo tengo una amiga mía. Yo sé que ella me va a ver, porque ella siempre, ella siempre está activo cuando tú te haces una entrevista. Yo le doy muchas gracias a ella también. Que Dios lo cuide a ella, a su familia, a su hijo. Qué gracia. Al estabilizarse la situación económica para así usted proceder con la situación de su hijo, ¿qué usted hizo? ¿Puso en proceso alguna operación en su hijo? Sí. Yo lo pusiste, el proceso de la operación, como dos veces a él. Porque yo estaba mirando que la que pasó a Ricardo, que fue a la operación, estaba mal hecha. Porque hasta para Ricardo hacer su necesidad, soy yo que tiene que hacerlo con mi mano. Y él lo siente abajo. Y yo estaba hablando con un doctor en Higüey. Yo le dije, ¿cómo puedo hacer para operar a el hijo mío de nuevo? Él me dice, a el muchacho ahora mismo no puedo entrar en la sala de operación porque estaba demasiado débil. Y yo estaba tratando a ver si recuperar un poco para ver si lo operar de nuevo. Pero no lo aguanta. Se falleció. Ahí sí. Pero hubieron muchos cambios en él, ¿verdad? Muchos cambios. Porque ya usted empezó a comprar medicamentos y a comprar muchas cosas que él necesitaba. ¿Qué usted notaba en él físicamente? ¿Qué hubiese cambiado él? Bueno, yo, ¿cómo te digo? Yo nunca esperaba que ese muchacho todavía falleció porque en la última vez estaba muy bonito. Me cocina, me fregaba en su silla, hace la que, hace él quiere, en vez de Gran Aguandure, me hace de todo. Él estaba muy bonito, cantaba ahí en su silla, ahí bailando, el 31 de diciembre hasta a las 3 de la mañana. Nosotros estábamos allá afuera. Bueno, estaba recuperando en verdad. Él mejoró mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero mi hijo estaba intentando parar ya. Sí, intentando solo parar. Él me dice, mi madre, ¿qué pasa con la rodilla? La rodilla estaba muy floja, pero cuando me operas, yo voy a parar. Y siempre me dice, mi madre, pide a Dios que tu hijo se para en esa silla para que te pague todas las que te faltan a ti. Pero, no aguanto. No, es fuerte. El dolor de una madre cuando parte un hijo de esta tierra. Es un dolor incomparable. No se compara con ningún otro dolor. El dolor de una madre por un hijo. Santo Dios. Él mejoró bastante. Hablaba mucho con usted. Le pedía mucho perdón. El día mío se va a morir y él me agalando la mano, me dice, mi madre, perdóname. Perdóname, yo sé que yo te fallé, pero perdóname. Ese mismo día en que se va a morir, yo le dije a mi hijo, tú no te vas a morir. Agalame Dios y yo estoy contigo. Él me dice, mi madre, no me llevas para el hospital ya, porque ya yo voy a fallar. Santo Dios. O sea, él a usted le quiso dar antes de morir lo que nunca le dio como hijo, verdad, le cocinaba y todo. Todo. A las seis, cuando yo estoy trabajando en sitios y cuando son las seis nos ha llegado, él me dice, mi madre, mi madre, ¿a dónde tú vienes? Yo le dije, yo estoy en la guagua, papi, hay mucho tránsito en la calle. Vengo ahora. Él me dice, ma, ¿qué te guardes? Yo le dije, yo quiero una sopa. Ese muchacho me hace un cuanta sopa, mira. Como que mi hijo sabe que se va a morir, porque por última vez él estaba muy cambiado conmigo. Mi madre, cada rato, mi vieja, ven acá, siéntate ahí conmigo, habla conmigo. Cada rato me dice, mami, mira, pide a Dios que tu hijo para ando ahí, para que te ayude. Él me ayuda bastante, verdad, porque así en la silla y hay días que yo salí, yo he encontrado mis telas, está fregado, yo he encontrado mis cafetas, está cuelado, yo he encontrado todo hecho como una gente buena. Pero, ¿sabe? La vida es así, cuando una gente está enferma, si no se para, se muere. Qué fuerte. En aquella entrevista, él tocó unos puntos que estaban pasando, verdad, entre la familia, y es sobre su suegro, el esposo suyo en ese momento, como de que él no estaba de acuerdo con que él estuviera en su casa. ¿Qué usted hizo, usted como madre? No, pero yo trata para resolver eso, ese tiempo, pero cuando yo vi una segunda parte, él estaba muy incómodo con el hombre, cada rato me está diciendo, mi madre, pero ese hombre no está, no te conviene, quédate solo para que vea como Dios te va a ayudar. Y el hombre también, cuando él estaba gritando, el hombre estaba muy incómodo, tú entiendes. Pero se fue, yo quedaba con mi hijo y falleció en mi mano. Usted prefirió quedarse con su hijo, verdad, la decisión correcta, la decisión correcta como madre. Yo nunca voy a votar a mi hijo con una gente que yo no conoce, porque yo no lo conocía a él, y él me da la prueba, en verdad, verdad, él no es la familia mía, porque el momento que yo estaba más necesitando a él, no le duele dejarme con una gente enferma y cuatro hijos en mi mano, pero gracias a Dios yo tenía a Dios encima, yo tenía a Dios en presente, y no me hace falta, no me hace falta, gracias a Dios. ¿Él puso la relación en balanza? Sí. ¿El esposo suyo? Sí. ¿La puso a elegir entre ustedes dos? El hijo mío y él. Yo le elegí a mi hijo, me quedo con él, porque en verdad, verdad, yo no sé con cuál corazón que yo te iba votando a Ricardo, lo que sea Ricardo, estaba, hay días para limpiando a Ricardo, en verdad, verdad, eso, tenía que molestar a mí, porque soy yo que limpia a mi hijo, soy yo que hace de todo él, pero él, en verdad, verdad, no pensaba si los problemas son de uno, porque Ricardo no nacía así. Yo tenía esa palabra siempre para decir, Ricardo no nació así. Ricardo, buscando su amigo en la calle, y no escuchaba cuando yo hablé con él, y él llegando así, y cualquier gente también te puedo llegando en el asunto de Ricardo, porque no hay un muchacho que me va a decir de chiquito, cuando su madre, su padre, habla con él, no todo que se escucha, que la que su madre, tú sabes que ellos siempre querían a ver que lo que hay en la calle, y después para regresar de nuevo, eso que pasó a Ricardo, pero yo le doy gracias a Dios por todo. Ahora mismo yo estoy viviendo solo con mis hijos, yo se sentí muy bien, porque, como te digo, yo no tengo a nadie que me está boceando, yo no tengo a nadie que me está, me ha tosado. No tiene a nadie que la esté presionando ni reclamándole nada. Las últimas horas con Ricardo, ¿cómo fueron? Bueno, Ricardo, estaba bien el domingo, el miércoles, en la semana pasada, él salió en la calle, los amigos de él le dan cuartos, él comprando mucha marico, pulpo, jaiba, muchas cosas. Y viene aquí, él senta ahí mismo en la calle, se esperó los víveres, y se hace una sopa grandísima, le da a toda la gente, me guardaba, y la semana siguiente, el domingo, yo cocina, él no comió como comía, y yo sacaba una comida para, yo y él, yo estoy comiendo y dando, comiendo y él me dice, ay vieja, ya yo no quiero más comida, porque no puedo. Yo le dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué te duele? Ay no, mi madre, no me duele nada, pero no me da ganas para comer. Y el lunes, no comió nada. Me dice que cuela un café a él, yo lo que era el café, ni lo bebió, y lo botó. Y el martes, seguido, el lunes, yo le dije, papi, yo voy a llevarlo para el hospital. Él me dice, mi madre, no me lleva para el hospital ya, porque yo siente como el cuerpo, no va a vivir más, yo voy a morir. Yo diciendo, no papi, yo nunca esperaba que Ricardo te iba a morir, porque él estaba muy bien. De tres días siguientes, el martes, yo lo llevé para el hospital, yo tenía un doctor que abre conmigo, me dice, ya, Ricardo no está viviendo más. Y yo regresé en la casa con él, a las tres de la mañana, se falleció. Pero la que me da mucha pena y a sí mismo, y yo estoy muy contenta por él, porque en verdad, en verdad, ese muchacho está ahí. Ese muchacho estaba sufriendo demasiado. Wow. En el momento que el doctor le dijo que se lleve a su hijo, ¿Usted pudo interactuar con él? De una vez. ¿Usted pudo hablar con él? ¿Él habló con usted? Sí, él me dice, mi madre, llévame ya, llévame. No me dejes apoyar, no me dejes hacer nada, llévame, porque ya yo voy a morir. Y él me apreta la mano, me dice, mi madre, perdóname. Qué fuerte, Dios mío, conformidad para esta señora. Que papá Dios le calme un poco de ese dolor. santo Dios. Veo que usted ha enflaquecido un poco, ¿verdad? Sí, porque imagínate, ese dolor yo no sé cómo que yo voy a recuperarlo, porque hay mucha gente que ve que hay veces que yo estoy hablando, bailando, pero es para ver cómo que recupera la que, ese dolor que yo tengo, porque en verdad, en verdad, para mí es fuerte, porque yo fui su madre, su madre, Ricardo, de toda su vida. santo, vamos a tomar la entrevista, no se puede, no se puede continuar. Mi gente, gracias a todos los que aportaron a la causa de Ricardo. Bendiciones y que Dios los multiplique en grande, cada uno de esos granitos de arena que ustedes le aportaron a esa situación. que papá Dios se los bendiga y que sigan pendientes en otro canal. Gracias. Bendiciones. Palabra de ustedes para ese público. Gracias. Gracias. Yo les doy muchas gracias a toda la gente que me llamaba, que cooperaba conmigo. Inclusivamente, estaba hablando bien con ustedes, agradecía a ustedes, es un seguidor que me enteraba, Ricardo, porque cuando Ricardo se murió, yo tenía 200 pesos en la mano. Y a las dos, yo tenía casi 100 mil pesos en mi mano. Gente, yo no tenía una familia, yo no tengo a nadie, yo mismo tengo a ustedes, gracias, gracias, que Dios te bendiga a ustedes y a su familia. Gracias. Amén. Bendiciones. Vamos a parar la entrevista aquí, porque la señora está muy dolida. La gloria del Papa Díos, seguimos trabajando. Guau. Guau.